A través del apoyo privado de un benefactor suizo, la comunidad educativa de la institución Marco Fidel Suárez, sede Anganoy, puede contar con el servicio de restaurante escolar en mejores condiciones. El aporte de René Bessler permitió mejorar las condiciones de este espacio. La dotación de la infraestructura del restaurante escolar. Antes teníamos una infraestructura que era infrahumana, únicamente de unas mesitas en cemento, un techo inadecuado. El proceso se logra, según explica Bessler, a través de aportes propios y de sus amigos en Suiza, quienes van por el mundo desarrollando programas sociales. Es una cuestión personal. Con este dinero podemos ayudar a remodelar la infraestructura del restaurante escolar, de los baños y la cocina. Me siento feliz. Miren el restaurante ahora. Hay bastante diferencia. Con esto nosotros buscamos que los niños estén felices. La calidad de esta escuela ahora es mucho mejor. Los niños son más felices con este alrededor aquí. Es muy importante. La calidad de lo que la escuela pudiera ofrecer es mucho mejor que antes. La intervención se acopla a los proyectos de infraestructura que se desarrollan en la institución. La construcción de parte de la infraestructura educativa quedó proyectada para terminar parte de aulas, parte de escenarios pedagógicos y también parte de administrativa. Yo y la administración del doctor Pedro Vicente Obando asume el compromiso de inyectar unos recursos para hacer una bolsa común y poderle dar buen fin a esta obra y ponerla al funcionamiento de la comunidad educativa. El benefactor ha tomado a paso como referente para el desarrollo de varios programas sociales, puesto que no es la primera vez que llega principalmente a instituciones educativas con elementos que mejoran la calidad educativa y de vida de los menores.